¡Buen día! Hacía mucho que no grababa vlog y me apetecía, así que bienvenidos a Un Vlog. No estoy haciendo vlogs semanales estos días porque nada, empiezo vlogmas, sé lo que significa hacer vlog diario y quiero estar un poco descansada de vlogs y empezar con muchas ganas, así que... Así que esta semana estoy aprovechando para hacer contenido más para Instagram, para TikTok, porque el 1 de diciembre empiezan vlogmas. Me apetece mucho hacerlo, pero sé que es una matada cada año que lo hago, acabo destrozada porque es grabar, editar, grabar, editar, grabar, editar sin parar, no traer vídeo social, etc. Pero bueno, además estoy en una productive era. Últimamente, si queréis que os haga un vídeo sobre cómo ser más productivas, estar más motivadas para ser productivas, cómo tener una rutina, seguirla y tal, porque últimamente estoy muy en este mood. Estoy priorizando mucho las cosas que me hacen feliz y lo que me hace feliz es tener las cosas bajo control y sentir que estoy en poder de mi vida. Me he dado cuenta estos últimos años, tener la casa bien, tener el trabajo al día, no ir con prisas, levantarme pronto, algo que este verano no he hecho. Y ahora ya llevo unas semanas haciendo y me está literalmente cambiando la vida porque me da mucho tiempo para hacer muchas cosas, me he apuntado a un gimnasio súper chulo también. Estoy muy contenta y muy proud de mí mismo porque últimamente estoy como, ya os digo, en mi era productiva. Y si queréis que hago un vídeo, dan dos tips sobre cómo estar en este punto porque me ha costado, la verdad, me ha costado salir de mi lazy era que venía yo de verano y me ha costado mucho como volver al ruedo, digamos. Voy a hacerme el skincare mientras os cuento un poco cómo estoy. Pero antes, os quiero dar una súper buena noticia y es que en Yepoda tienen ofertas de Black Friday. Sabéis que siempre uso el skincare de Yepoda, me encanta. Voy gastando botes así, tuki, tuki, tuki. Os voy a dejar por aquí mi código de descuento y es que en Yepoda tienen una Black Week, es decir, tienen una oferta sorpresa diaria. Del 18 del 11 al 26 del 11 tenéis estas ofertas y yo es que no os puedo recomendar más esta skincare, o sea, de verdad, estoy enamorada. No sé cuántas veces os lo he dicho ya, pero es que me encanta. Yo os voy avisando de los descuentos, de estas cosas. Si vais visitando la web cada día, tenéis las ofertas que hay. Os voy a enseñar qué productos me han cambiado en la vida, literalmente. El primero no lo tengo en físico porque cada vez que lo tengo lo gasto en cero coma. Que es este de aquí, el Bubble Double. Es mi limpiador facial favoritísimo. La textura, cómo me deja la piel, todo. Lo amo. Hace como años que veis este producto en mis vídeos, así que de mis favoritos después. Otro producto que uso cada día de mi vida, literalmente. Esto de aquí es el pintalabios este, que tú puedes escoger qué tono le pones. Y esto me lo pongo cada día de mi vida como colorete. Porque aparte del color que me encanta, a mí me cuesta mucho encontrar colores de colorete que me gusten. Es en crema, porque es en formato pintalabios. Y también te hidrata. Y lo guay es que lo puedes cambiar el color de dentro, pues le quitas este, le pones el color que tú quieras. Aunque para mí este es mi favorito. Me lo pongo aquí, me lo pongo aquí. Mi crema hidratante de día, huele increíble. Me deja la piel hidratada, pero no me la deja grasienta, que para mí eso es súper importante. Y luego la de noche, el Midnight Magic. Que realmente esto es una sleeping mask. O sea, que mientras duermes te va haciendo efecto. Y es de lavanda, que es un olor que a mí me relaja instantáneamente. Os lo he dicho varias veces. Este de aquí, el Miss Half, también os lo he dicho mil veces. Es una bruma que te deja la piel súper bien y además es súper agradable. Es hidratante también. Y como serum, este de aquí, el Repair Hero, también es mi favorito. Es slow aging y también es hidratante. Vale, también favoritos de ojeras. Los parches que me pongo siempre fríos que tengo en la nevera. Que literalmente ya no me quedan tan bien. Porque los usamos yo y Oscar y nos encantan. Productos en la nevera, amamos. Y luego esta cremita anti ojeras también. Y te desinflama la ojera y te la ilumina un poco más. Esto también me flipa. Por la mañana me pongo un poquito aquí debajo de la ojera. Porque ahora que viene invierno y estoy súper blanca, me noto muchísimas más imperfecciones en la cara. Pero cuando estás morena, pues no se nota nada. Hoy, por ejemplo, me voy a poner esta mascarilla de aquí, que es la Sea Tox. Con este mini pincelito que me mandaron buenísimo. Esto lo hago cada X tiempo, una vez por semana o una vez cada dos semanas. Os voy a contar un poco mi vida. El chisme. Ayer me apunté a un gimnasio muy chulo porque yo estaba apuntada a uno de estos así como muy low cost y no iba nunca. Uno, porque no tengo motivación. Y dos, porque me he dado cuenta de que me tiene que gustar el ambiente, el gimnasio y todo. Y este pues no me gustaba mucho y no iba. Y no le quiero echar la culpa a eso porque realmente es mi responsabilidad. Soy yo que no he tenido fuerza de voluntad durante este tiempo. Pero ahora estoy en un muy buen punto en el que sí que me noto como... Esa disciplina que tenía cuando iba a bachillerato y así, pues me estoy como... Estoy como volviendo a esa Alex y me encanta. Odio la Alex como lazy. Así que nada, hoy va a ser el primer día que vaya. Entre otras cosas también este fin de semana hicimos con Oscar dos años. Dos años, o sea, es que se me ha pasado volando estos años en sitios increíbles. Y este fin de semana lo hemos ido a celebrar a uno de 25 estrellas, a la Costa Brava, así un plan romántico. Me he sentido una princesa, los que me seguís por Instagram me lo habéis visto. Pero ha sido increíble. De hecho os voy a contar una historia graciosa. Y es que yo reservé el hotel, o sea, mi regalo para Oscar era como el hotel, tal. Y cuando llegamos ahí y vi como que él no me había preparado nada por los dos años, como que me puse un poco triste. Y él me lo notó y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, no, pues no sé, que me esperaba flores o algo. Y él se puso a reír y me dijo en plan, espérate, no seas impaciente. Y literalmente me hizo 40.000 sorpresas. O sea, llegué a la habitación, había champán con fresas, con chocolate. Me trajeron en medio de la cena un ramo de rosas gigante, con un pastel, una vela. Bueno, se le ocurrió que flipas. Me emitió un masaje también, bueno. Y luego me sentí súper tonta y súper mal de haberle dicho nada. Y bueno, esto es un reflejo de lo que a veces me cuesta confiar en los hombres, en general. Porque a veces les cuesta un poco ser detallistas. Aunque Óscar la verdad es que buenísimo. No tengo ni una queja. Así que nada, voy a dejarme esto actuar un ratito. Mientras me tomo mi café y luego nos arreglamos un poquito. Ayer estuve limpiando la casa hasta las 1 de la mañana. Así que está toda la casa perfecta. Lo cual me encanta porque hoy no me tengo que preocupar por eso. Así que empezamos el día. Y ustedes conmigo. Let's go. Ahora me voy a poner a trabajar un poquito, que tengo que hacer cosas de curro. Pero me voy a poner ropa de deporte para obligarme luego a ir a gimnasio. Porque si ya tengo el outfit puesto, pues no me dará tanta pereza. Así que vamos a buscar un outfit cómodo y a la vez para ir a gimnasio. Leggings negros, top negro, una sudaderita blanca y estamos ready. Estos días que tengo la todo list así de larga, lo que hago por la mañana es dejarme listo tanto el reel que quiero subir a Instagram como el TikTok que quiero subir a TikTok. Lo hago por la mañana, me lo dejo listo, al mediodía o así lo subo. Así ya me olvido de esto y me puedo de cara al día hacer más contenido o editar contenido y eso. Lo único que me está pasando más estos días es grabar para YouTube porque ya os digo, estoy bastante hasta aquí de curro de cosas de la vida adulta, etc. Pero bueno, como sé que vendrá Vlogmas estoy tranquila porque tendréis vlogs por un tubo. Aprovecho para que me dejéis en comentarios qué os apetece ver en Vlogmas. De decoración, cosas navideñas, make-up, ropa... En fin, lo que queréis ver en los vlogs me dejáis en comentarios por recetas navideñas quizás. Y la buena noticia es que tengo este año un árbol de Navidad de color blanco muy mono. Así que vamos a... va a haber un vlog de decorar el árbol que son mis favoritos. Así que nada, estoy bastante emocionada. Quiero preparármelos como súper bien y es un proyecto que me motiva bastante siempre. Aunque cuando voy por la metaba así me empiezo a volver loca. Pero bueno, vamos a hacerlo. Pues estoy trabajando, ya son las 10 de la mañana y quiero acabar para ir al gimnasio. Me está dando full pereza ir, pero full, full, full pereza. Me cuesta muchísimo encontrar fuerza de voluntad para ir al gimnasio. Y me considero una persona con mucha fuerza de voluntad para otras cosas. Pero el deporte me cuesta, me cuesta por varios motivos. Primero porque el gimnasio siempre es un sitio en el que me siento muy fuera de mi zona de confort. Siento que la gente que va ahí sabe un montón de máquinas y de tal. Y yo considero una patata, aunque he ido al gimnasio muchísimas veces. Pero sí que es verdad que me siento como un poco fuera de lugar. Pero bueno, al final un hábito es algo que vas creando el día a día. Así que quiero que se convierta en mi zona de confort del gimnasio. Quiero que sea como un modo de liberar tensiones, de relajarme, de desahogarme, de no sé qué hacer en casa. Estoy como agobiada, tal, no puedo avanzar en algo de trabajo. Pues me voy al gimnasio, desconecto un poco. Además este gimnasio tiene spa, o sea que no me quejo. Hoy no iré al spa, hoy hablaré un poco de deporte. También porque soy una persona que tiende mucho a tener insomnio. Entonces cuando hago deporte, sobre todo cardio, sí que es verdad que luego por la noche me noto mucho más cansada y duermo mucho mejor. Aunque es verdad que a veces me pasa todo lo contrario. A veces cuando estoy como súper, súper, súper full cansada no duermo bien. No sé si os pasa. En fin, dejadme en comentarios truquitos para ir al gimnasio y ser más constante. Por favor, los necesito. Voy a seguir. Acabo de hablar del gimnasio. Estoy KO porque estoy menos 4 de forma. Y me voy a hacer un smoothie siguiendo con los buenos hábitos. Porque así me meto ya mis greens, mis verduritas, mis vitaminas por la mañana y así ya luego me olvido. Además si comemos fuera que nos han invitado al restaurante. O sea que lo sano lo voy a meter en este smoothie. Lo voy a hacer con kiwi, plátano, lima, espinacas que las congelo así están fresquitas y duran mucho más. Porque si no se me caducan en dos días. Y frutos rojos también congelados. Oscar, ¿tú quieres smoothie? Vale. La verdad es que el gimnasio me encanta. Por eso me apunto a este. Porque a mí me importa bastante que el sitio me guste y que esté cómoda, etc. Y este me flipa. Así que es verdad que estoy KO y tampoco he hecho tanto deporte. He estado una hora. O sea, una hora haciendo cardio full. Porque a mí es lo que me va bien para cansarme. Yo tengo un trabajo súper sedentario. Al final no puedo pasar 8 horas en una silla editando un vídeo. Y no salir de casa todo el día porque yo no voy a ninguna oficina. Antes de que me digáis nada de cómo corto la fruta ya sé que me he dejado medio kiwi. Y desde pequeña me cuesta mucho cortar fruta bien. Pues eso. Estoy muy motivada. Y que me gusta esta Alex. Vamos a intentar que se mantenga. Y es ir constantes. Vamos a intentarlo. Y si estáis como yo que os cuesta encontrar fuerza de voluntad, etc. La clave es simplemente centrarse en el día a día a corto plazo. Porque si yo pienso que tengo que estar en la gimnasia en los segundos meses. Y que tengo que estar comiendo bien en los segundos meses. Me agobio. Entonces la clave para mí es pasito a pasito cada día hasta que se convierte en un hábito. Y al final ya no te cuesta hacerlo. Por ejemplo con el tema de limpiar la casa. A mí al principio se me hacía una montaña. Y ahora incluso lo disfruto. Y os lo digo siempre. Mentalmente me va súper bien. Como que ordenando cosas físicas se ordena mi mente. No sé si tiene sentido. Pero para mí es así. Vamos a hacer este smoothie. Que tampoco tengo tanto tiempo. Tengo que ayudar a Oscar. A grabar un casting. Y luego ducharme. Para irnos a comer a este sitio que nos han invitado. Que es vegano. Es como comida a basura pero vegana. Literalmente se llama junk food. Vegan. Del gimnasio siempre salgo o con ganas de vomitar o con muchísima hambre. Y hoy es el de muchísima hambre. Por cierto me compré esto en Amazon. Para las limas. Haces así. Es lo típico que tienen los bares para hacer mojitos. Y la pones así. Y se exprime perfecto. Con el limón no tanto porque es más grande y no va tan bien. Pero con la lima que es lo que yo consumo cada día mi vida. Limas. Nuestro alimento más consumido en esta casa. Tanto para cerrado como para dulce. Y ya cae todo el zumo adentro. Literalmente la lima le da buen sabor a cualquier comida. Voy a hacer esto y os enseño cómo queda. Ya tenemos el smoothie preparado. Vamos a ver qué tal está. Tiene un color horroroso la verdad por las espinacas. A ver, sabe healthy. No os voy a engañar. Además también no le he puesto mi alienada. Y sí que sabe healthy y sabe a espinacas un poquito. Porque le he puesto una bolsante de espinacas. Pero para mí es la manera más fácil de añadir verde a mi alimentación. Si no me cuesta mucho. Ensaladas en invierno no me apetecen. Cremas de verduras me gusta hacerlas yo. Y como tardo mucho no las hago tan a menudo. En fin. Salud. El otro día fui a un recolario y compré própolis. Así que se lo voy a echar al smoothie. Un, dos, tres. A la... Es própolis con equinácea. Y esto en teoría hace que no te resfríes en invierno. Y que tengas las defensas por las nubes. Así que esperemos que sea verdad. Me estoy tomando este y también me estoy tomando unas gummies para el pelo, la piel y las uñas. O sea, estamos modo cuidado heavy. Porque están enfermas dos veces en poco tiempo. Y no quiero volver a ponerme enferma. Así que me estoy cuidando a full. Nos vamos a comer. Me he duchado. Me he puesto un outfit súper cómodo. ¡Vamos! No sé qué ropa ponerme estos días. Me abrigo demasiado, me abrigo demasiado poco. No sé. Estamos como a 20 y pico grados. Noviembre. What the fuck. Actual edición son las 5 y media y está anocheciendo. Bastante sad, la verdad. Me estoy viendo Gossip Girl. La vi cuando era teenager. Me encantó y me estoy volviendo a ver ahora. Es un seriote. O sea, estoy súper enganchada. Y os quiero enseñar esto, que es mi nuevo snack favorito del mundo. Es de Mercadona y son anacardos rellenos de caramelo y chocolate con leche. Esto está buenísimo. O sea, cada vez que hago Mercadona Online me pido un par de estos. Voy a acabar este capítulo y luego me pongo a trabajar. Bueno, como hacía mucho que no subía vídeo, os he dejado una cajetilla por Instagram para que me dejarais vuestras preguntas. Así que voy a responder algunas preguntas en este blog. ¿Cómo dejar de ser tan autoexigente? Pues mira, si alguien sabe la respuesta también dejadlo en comentarios porque yo estoy en este mismo punto. Soy súper autoexigente conmigo misma. Depende de la época, si es verdad que hay épocas que estoy como más relajada, pero ahora estoy en una época como muy de autoexigencia. Y no quiero que sea así porque cuando haces las cosas desde una autoexigencia así, tan agresiva, al final acabas dejándolas. No es sostenible ser autoexigente durante tanto tiempo y no es sano tampoco. Yo lo que intento es que cuando me doy cuenta de que ese día me estoy como poniendo demasiada presión o siendo como un poco injusta conmigo, lo que hago es parar, hacer algo que me guste y cambiar un poco el chip. ¿Qué recomendarías para empezar en redes? Pues ser muy constante y hacer un contenido que te guste y que sea sostenible. En el tiempo, lo mismo. Si es algo que no te gusta o que haces forzado para que guste, eso se nota, a la gente no le gusta y además tú te vas a cansar en algún momento. Así que ser muy natural, ser muy tú misma y ser muy constante sobre todo. Si tuvieras un bebé lo mostrarías en redes, no tendría un bebé directamente. ¿Te sigues llevando con tus ex? Siempre has sido una persona que ha pensado que llevarte bien con los ex es una fantasía. También han sido gente importante para tu vida y no tiene por qué acabar mal, a no ser que la relación haya acabado mal, en ese caso es diferente. En la vida real y en la práctica cuesta bastante llevarte bien con un ex. Siempre es como raro, entonces no me llevo mal pero tampoco son mis amigos. ¿Qué sueles hacer cuando tienes ansiedad o un día de mucho bajón? Tengo una lista que os la dejo por aquí, que os la he puesto mil veces pero os la seguiré poniendo porque son las cosas que a mí me van bien un día de bajón. Literalmente se llama, creo que se llama así la lista. Y os recomiendo que hagáis vuestra propia lista de cosas que os van bien. Eso lo iréis descubriendo durante vuestra vida. O sea, al final se descubre con la práctica, ¿no? A mí me va bien hacer cosas muy concretas como escuchar ciertos grupos de música, ver ciertas pelis... Pero básicamente tratándome a mí misma ese día como una niña pequeña e intentando cubrir todas sus necesidades y caprichos ese día. Es decir, ser muy buena conmigo misma, no ser autoexigente, lo que decíamos antes. Y ese día permitirme estar mal, que suena a mí Mr. Wonderful, pero es que es así. Permitirme estar mal y no culpabilizarme por estar mal. ¿Qué representa a Óscar ahora mismo en tu vida? Pues Óscar es mi pareja, mi mejor amigo. Estoy súper enamorada. Vivimos juntos además. Y ahora mismo es una de las personas más importantes de mi vida. El otro día hicimos dos años, creo que ya os lo he dicho antes. Y nada, se vamos a volando. Me hace súper feliz. Tenemos una relación súper bonita y súper sana. Yo no voy a tener una relación tan sana. Es una persona que me hace bien. Y aparte, pues obviamente le quiero, estoy enamorada, etc. ¿Qué opinión general tienes sobre las redes sociales? Me encanta tu contenido. Pues opino que pueden ser muy guays si las consumes de una forma responsable y sana. Y siento que pueden hacer muchísimo daño psicológico si no estás preparado mentalmente para ver cierto contenido que te pueda triggerear. Es decir, si tú tienes 40.000 inseguridades, 40.000 issues que no has trabajado aún y cada día cuando te levantas lo primero que haces es mirar Instagram stories de gente con un físico súper canónico, con una vida súper maravillosa, etc. Te puede hacer daño psicológicamente. Entonces, en este caso creo que hay que trabajar esas inseguridades para que no te afecte este tipo de contenido. Aún así creo que es interesante investigar por qué nos triggerea el contenido de alguien en concreto. Porque es ahí donde hay una inseguridad y donde hay que trabajar algo. Así que, bueno, mi opinión es eso, que pueden ser muy tóxicas si el consumidor no está bien emocionalmente en ese momento. Y a la vez pues pueden ser maravillosas porque a mí me encanta TikTok, YouTube, Instagram, etc. Aprendo muchísimas cosas, conozco gente gracias a ello, es mi trabajo. En fin, o sea, yo qué os voy a decir. Pero sí que entiendo como consumidora que a veces si ese día tienes un mal día pues tendrás FOMO seguramente o te vas a comparar y es muy duro. Así que bueno, tengo mixed feelings. ¿Cómo te sentías cuando te mudaste sola a Berlín? Estoy igual y sí me hace muy difícil. Pues me sentía muy sola porque no tenía mi familia, no tenía amistades, la gente ahí tampoco es muy welcoming, la verdad. El clima era bastante duro. Entonces sí, fue una experiencia dura pero también, lo que os digo siempre, me permitió uno, tener mucho tiempo para estar sola y pensar y conocerme. Porque mi ex, que es con la persona que yo estuve ahí viviendo, he trabajado en una oficina entonces yo tenía todo el día en casa sola. Ahí es donde empecé a hacer vídeos, tuve tiempo para empezar a hacer vídeos para YouTube y que se acabará convirtiendo en mi trabajo y también pues para descubrirme un poco. La verdad, me cambió la vida literalmente y yo siempre lo recomendaría, ir a vivir fuera. ¿Volverías al pelo largo? Pues la verdad es que no y cuando veo fotos antiguas con el pelo largo de verdad que no me veo favorecida, no me gusta. O sea, no me siento identificada, de hecho dentro de poco tengo que ir a cortármelo porque lo tengo súper largo. ¿Os planteáis comprar vuestra propia casa? Pues la verdad es que me encantaría, es mi sueño ahora mismo comprarme un piso, más bien porque una casa, yo nunca he vivido en una casa y creo que me daría un poco de miedo pero sí que me gustaría comprarme un piso, la verdad. ¿Qué no puede faltar en tu bolso? Acabo por los labios, chicles y los auriculares. Y bueno, voy a dejar ya aquí las preguntas, continuamos con el día. Voy a trabajar un poco, buscar esta con un amigo y cuando venga pues a ver qué cenamos y qué hacemos, luego os enseño. No me preguntéis cómo, pero me he levantado a las seis y media para ir a yoga a las siete de la mañana, al gimnasio. Acabo de volver, no me había tomado ni el café porque no me ha dado tiempo y es que estoy combi total, pero bueno, estoy orgullosa de mí misma. Me he levantado y he pensado, no voy ni de coña y me ha pasado esto mil veces y no he ido, así que estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Es como que te levantas y estás buscando como el motivo de peso para ir. Me he levantado y he dicho, pero ¿para qué voy a ir? Pero si solo es una hora de yoga, para eso no voy tan pronto, no sé qué. Y es como no, voy porque me he comprometido conmigo misma de que iba a ir, así que voy y punto. Porque a veces tendemos a sentirnos muy mal cuando fallamos a alguien, pero cuando nos fallamos a nosotros mismos, no. Como que las promesas con nosotros mismos nos podemos fallar porque hay confi, pero con la otra gente no y tenemos que cambiar como eso. Con la persona que más tienes que cumplir una promesa es contigo mismo, porque de ahí surge el amor propio, de creer en ti, de confiar en ti y de priorizar lo que tú quieres hacer. Obviamente a las 6 de la mañana pues no te acuerdas de los motivos, pero tú, piloto automático, habías descomprometido en eso, lo haces. En fin, a ver cuánto me dura esta fase, ya os digo, la vida nos reene albas así. Y a veces la motivación está aquí, a veces está aquí y está bien, no pasa nada. Es imposible que esté siempre aquí, aunque voy a intentar que sea así durante un tiempo. Y nada, quería venir a despediros el vídeo, son las 8 de la mañana, estoy súper cansada. Nada, gracias por ver mi vlog siempre. Este vlog ha sido bastante de hablar, pero me apetecía porque cuando llevo tantos días sin grabar pues siento que tengo muchas cosas que contaros. Y nada, dejadme en comentarios qué tipo de vídeos queréis ver, aparte de vlogs semanales que se vienen dentro de poco. Ayer cuando me fui a dormir pensé, quizá hago vlogs más semanales, rollo como weeklies, porque hacerlo diario, quizá sean vídeos un poco menos interesantes, no sé, no sé qué haré. En fin, que os quiero, que tenéis la info de yo puedo en la descripción con mi descuento, etc. Que os quiero mucho y que nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!